Estamos en las manos del Señor Jesucristo para que nos use grandemente Su obra en este tiempo final. Dedico a Ti, Señor Jesucristo, a todas estas personas que me están escuchando aquí presentes y en otros países, y ministros y colaboradores, y todos los que han trabajado y trabajan en todos los proyectos que llevamos a cabo, en Tus manos los encomiendo, úsalos grandemente, prosperalos espiritualmente y materialmente, y úsalos grandemente en Tu programa correspondiente a este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido, Padre celestial, amén y amén.